Más que nada tratando de llegar de la mejor manera al debut, pero bien, tranquilo, dos chicos también, creo que hemos hecho bien las cosas, así que esperemos arrancar con el pie derecho la idea. Se nos complicó un poco la semana esa de lluvia, que estaban programados los dobles turnos, pero se pudo entrenar bien, el lugar que tenemos en Moreno es muy cómodo, nos permite los días de lluvia poder entrenar igual, así que en ese sentido bien, obviamente no llegamos quizás desde los futbolísticos con la pelota en el ideal, que ese se va a ir agarrando con el correr de los partidos, pero estamos bien, los chicos se sienten bien y ya te digo, esperando arrancar con el pie derecho ante un rival que es candidato y bueno, vamos a ver cómo, en este primer partido, dónde estamos parados. ¿Cómo percibís que ensamblan los refuerzos que llegaron, con buena parte del plantel que quedó? Bien, desde el grupo humano bien, porque los chicos que están acá en el club son buena gente, uno ya los conoce y la gente que vino también, así que desde ese lado la gente que está acá en el club que hace años que está o los que ya estaban del año pasado los integran a los chicos, saben a dónde vienen, por lo que vamos a pelear, que tenemos que estar unidos, tirando todo para adelante, así que desde ese lado bien y de lo futbolístico bien, la verdad que muy conforme con las incorporaciones, hay chicos que están peleando por un lugar entre los once, hay otros chicos que son parte del plantel y que van a ir creciendo día a día, que van a ser el futuro de Flanders, que todavía son chicos, pero que el roce de los entrenamientos, de las prácticas, lo van a ir haciendo madurar, hay 50% prácticamente del plantel, son todos chicos del club, o el pase les pertenece al club, así que bien, un plantel largo de 30 y pico jugadores, donde hay muchos chicos que todavía les falta roce, les falta crecer desde lo físico, pero que de lo futbolístico uno le ve que si siguen progresando y creciendo van a ser muy tenidos en cuenta. Y hablando de progreso y crecimiento, te pondrá feliz la partida de Matia, ¿no? Sí, seguro que sí, ayer hablé con Fran y me pone contento por él, porque primero como persona, como profesional, como jugador, un jugador que ha jugado todo el año conmigo, ha sido capitán del equipo, me pone muy contento y va a un equipo donde también hay dos chicos que yo dirigí en excursionistas como Canuto y Zamponi, así que a uno lo pone contento que que jugadores que uno tuvo y que le haya dejado algo y que crezcan y que después, bueno, se acuerden de uno y lo llamen o hablemos, la verdad me pone muy contento. ¿En los partidos amistosos previos qué evaluación pudiste sacar? No, más que nada fue para tratar de acomodarnos tácticamente a lo que uno quiera dentro de la cancha, de que los nuevos o se vaya ensamblando el equipo, lo primordial era ir soltándonos de la parte fuerte de la pretemporada y buscamos eso, buscamos resultados, buscamos que se vaya ensamblando el equipo, de tratar de ir corrigiendo errores y tratar de llegar al partido del sábado de la mejor manera posible. A la cancha le falta, esto es un trabajo constante, estar encima en la cancha todo el día, todo el día no es cortar el pasto y regarlo nada más, estar y estar encima, mejoró, pero hay que, el trabajo, la cancha un jugador o dos jugadores más, hay que estar encima, se termina de entrenar y que está tratando de cuidarla, es la única manera de poder mantener el campo de juego bien. ¿La posible para el sábado, Sergio? La posible Gagliardo, Walter Díaz, Musón, Montero, Mayola, Barbieri, Parentini, Jesús Díaz Sandoval, Ferreiro y Toledo.